Como sabrán algunos soy mexicano y es mi deber anunciarles que las fiestas patrias están por llegar, dos días en los cuales recordamos a nuestros héroes. Lo que se conmemora en estas fechas es cuando el cura Miguel Hidalgo y Costilla convoca al pueblo de Dolores Hidalgo a través del repique de las campanas de su iglesia al levantarse en armas contra el dominio español. Esto la madrugada del 16 de septiembre de 1810. En estas fechas conmemoramos nuestra independencia y nuestra libertad. ¿A quién engaño? Solo lo festejamos para tomar alcohol, comer y celebrar con los amigos. Ah, y disfrutar de los días feriados. Qué loco, ¿no? Así que también es merecer conocer los platillos tradicionales mexicanos que sí o sí nos acompañen con nuestras familias en estas fechas tan importantes para nosotros los mexicanos. Y si no eres mexicano, pero radicas en México o simplemente te interesa conocer un poco más sobre nuestra cultura gastronómica, permíteme ser un guía espiritual y a través de este video mostrarte nuestras mejores comidas para dicha ocasión. Así que sin más comencemos con este delicioso video con el siguiente platillo. Chile en nogada. Es de ley que desde agosto muchas cafeterías, restaurantes y demás locales de comida hagan uso de publicidad para anunciar la llegada del chile en nogada como si del mismísimo mesías se tratara. Y no es para más, pues el chile en nogada se ha hecho la imagen representativa del mes patrio. La historia detrás de este chile tan popular nos remonta al tiempo de la independencia de México. Pues se dice que su creación fue en el estado de Puebla, exactamente en el convento de Santa Mónica, este creado por las monjas agustinas para celebrar la independencia de México. Y aprovechando los alimentos de temporada como la granada y la nuez de casilla, se creó un platillo orgullosamente mexicano que representaba los colores de la bandera. A través de los años, los colores han obtenido nuevos significados. El verde representaba la independencia, el blanco la religión y el rojo la unión entre mexicanos. Sin embargo, me gusta más el significado que se dio tiempo después a los colores de la bandera y por ende a la comida que le adornan estos colores. El verde, como el color de la esperanza, color que encontramos en el chile poblano y el perejil que la acompaña y complementa. El blanco, como el color de la unidad, color el cual encontramos en la salsa nogada que baña el chile poblano y el rojo, como el color que representa la sangre de los héroes nacionales que cayeron en batallas y lograron la independencia de nuestra nación, lo cual es representado por la granada que adorna de manera artística y poética al chile nogada. Otra versión de la creación del chile nogada es relatada por el famoso escritor Artemio de Valle Arispe, en el cual relata que en el ejército tigarante existían tres soldados cuyas novias vivían en Puebla. Estas, emocionadas por la independencia y por la idea de tener de vuelta a sus enamorados, decidieron crear este platillo para festejarlo. Se dice que cada una eligió un color que representaba el color del ejército y así la hizo el chile nogada con el verde, blanco y rojo que todos conocemos. El chile nogada suele tener una variedad de presentaciones, pero siempre tiene el verde, blanco y rojo presente en su elaboración. Puede ser normal o capeado y el relleno puede variar desde ser carne de cerdo hasta solo vegetales. Si has comido chile nogada, me gustaría saber qué opinas sobre este y en qué presentación lo has comido más. De aquí pasamos con el siguiente platillo tradicional mexicano, y claro, me refiero al riquísimo pozole. El pozole es una comida tradicional en nuestro país y guarda un turbio pasado. Actualmente existe una gran variedad de pozole, desde blanco tradicional, el rojo, el verde, el azul, na, este no existe o tal vez sí, en fin. Se puede encontrar con carne de puerco, pollo, res o mariscos y claro, también vegetales. El pozole, para quien no lo conozca, es un caldo que se hace con el grano de maíz y acompaña en diversos estados de la república mexicana con diferentes guarniciones y acompañantes. Aunque no siempre fue así. Viajemos al origen de esta particular comida y al igual que yo, sorprendanse con la historia que hay detrás. El pozole es un platillo muy popular en México desde la época prehispánica, y es aquí donde se conocen las primeras preparaciones de este. En un principio el pozole era parte de una ofrenda gastronómica que se le otorgaba al dios de la primavera llamado Xipe Toptek, nuestro señor desollado. Vaya nombrecito, ¿verdad? Desde ahí creo que ya vamos mal. Bernal desde Castillo, relata en su obra historia verdadera de la Nueva España, que el pozole era preparado con carne humana, específicamente la carne de los prisioneros que tenían. Se cuenta que el emperador Moctezuma le era servido un enorme plato de pozole, pero acompañado de un enorme muslo de un prisionero sacrificado anteriormente. Diversas recetas recabadas por frailes españoles culminaban en el mismo ingrediente aberrante que acompañaba este platillo, restos humanos que se cocían junto al maíz. Algunas versiones apuntan que la carne usada para el pozole era de Xoloescuintle, una raza de perro domesticado y criado para su consumo humano en aquel tiempo. Una versión un poco más acercada a lo que podría ser una verdad absoluta, narra que en marzo de 1530, luego de vencer a los indígenas, el conquistador español Nuño Beltrán de Guzmán, entró a Tonala, Jalisco, donde fue recibido por la cacica, Itzoapili, Zaponsintli y sus cortesanos con danzas de un suculento pozole. Dicen que cercándose Don Nuño Beltrán de Guzmán a la olla pozolera, vio que en el maíz habían restos humanos inconfundibles, por lo que Iracundo echó mano a la espada y quebró de un tajo la olla de arriba abajo, conminando a la reina y a los tonaltecos a ya no comer carne humana. Y por si esto no fuera suficiente, les va otro darto perturbador. El uso que el pozole obtuvo tiempos antiguos es muy contrario a lo que sucede hoy día con las festividades mexicanas. El pozole era un alimento servido más en los funerales que en los festejos. Aún así, con el pasar de los años, sin lugar a dudas el pozole es un delicioso platillo que se sirve en las fiestas porque se puede preparar en grandes cantidades y es parte de la cocina tradicional mexicana, considerada como patrimonio de la humanidad. ¿Quién diría que algo como el pozole guardara una historia tan escabrosa, digna de ser contada por el mismísimo Droz porque es perturbador? De aquí nos vamos con el mole. Cuando hablamos de comidas representativas, icónicas y que tienen una gran variedad de presentaciones y sabores, es sin lugar a dudas el mole. Ya sea el mole blanco, el mole de queso, el mole amarillo, el manchamanteles, el mole almendrado, el pipián verde, el mole de olla, el pipián rojo, el mole prieto y el mole negro, entre algunas otras variedades. Lo particular de este platillo es que su elaboración es compleja y armoniza una gran variedad de sabores que deleita al paladar más exigente. El mole es algo que nos acompaña a nosotros los mexicanos en una variedad de fiestas, desde bodas, 15 años, bautizos, funerales, cumpleaños y cómo olvidarnos de las grandiosas ofrendas puestas a nuestros familiares difuntos en el Día de Muertos. El mole, al igual que muchas comidas mexicanas, tiene su pasado en el periodo prehispánico. Se dice que este platillo era comido por el emperador Moctezuma y que estos moles o mulis, como se conocían, eran ofrendados a los dioses como una muestra de agradecimiento. El concepto original de este platillo es básicamente una salsa preparada con chiles frescos, especias, jitomates, pepitas, cacahuates, chocolate y una diversa variedad de ingredientes que le dan diferentes características al mole en cuestión. Por ejemplo, el mole más popular y conocido, sin dudas es el mole poblano. Existen versiones sobre su origen. Una de ellas narra que el mole poblano cuya receta original utilizaba cerca de 100 ingredientes, surgió en el convento de Santa Rosa y en la ciudad de Puebla, cuando una monja molió en un metate diferentes chiles y condimentos. Otras versiones narran una preparación accidental y un resultado espléndido. Sea cual sea el origen, sin lugar a dudas el mole es algo maravilloso y un manjar exquisito que sin lugar a dudas se ha servido en miles de platos a través del tiempo y que sin lugar a dudas ha deleitado y fascinado a más de uno. No olvidemos que su representación más llamativa y conocida en muchos restaurantes y hogares es el mole con pollo y arroz a la mexicana. Sin lugar a dudas una delicia gastronómica de nuestro México lindo y querido. Como verás, no importa que sea un día para celebrar o no, los mexicanos celebramos constantemente a nuestra cultura gastronómica con aquellas comidas que en un principio solo eran para guerreros o emperadores y que con el pasar del tiempo fueron parte de un creciente menú para preparar y degustar en compañía de nuestros seres queridos. Si eres mexicano, cuéntame que comerás en estas fiestas patrias y cuál es su comida tradicional mexicana favorita. Ya que existen una gran variedad de alimentos, por ejemplo, no he metido los tacos porque los tacos ya tienen muchos videos en este canal, pero déjenme decirles que los tacos son una delicia. Así que también tenemos las garnachas y los antojitos mexicanos, pero estos, bueno, tendría que investigarlos un poco para traer un video aparte. Sin más, por el momento se despide su vecino y amigo el hombre araña mexicano recordándoles que las cosas son, aunque no quieran que sea, y que todo en exceso es malo. Así que pásenla bien en estas fechas de septiembre y cuídense. Adiós.